¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Uemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen a este nuestro nuevo programa dedicado a la transdisciplina. Por eso estamos aquí en el Centro Nacional de las Artes, este proyecto que comienza en los años 90 y que va desarrollándose con la intención de que estén todas las artes representadas en este espacio y quienes participemos de ellas interactuemos. Esta no es una idea nueva, tiene muchísimos años con muchísimas personas y entre ellos está Diego Rivera. Su Museo del Anahuacali tenía ese objetivo que hoy con su ampliación lo cumple. Esta es la historia de una ciudad utópica que muchos años después de ser concebida ve la luz. La historia de una ciudad imaginada por el artista Diego Rivera. La historia de una ciudad que busca ser ocupada por el arte, la artesanía, los artistes, los artesanes y una comunidad diversa que se acerca el conocimiento desde lo sensible. ¿Qué sabemos de la ciudad de las artes pensada por Diego Rivera? Lo que queremos mostrarle hoy al público es lo que Diego soñó y lo que nosotros pudimos concretar y concluir. Una ciudad de las artes donde se expresen muchas manifestaciones artísticas. Diego amaba el arte, Diego además concebía la cultura como una fusión entre arte y naturaleza y eso es hoy lo que tenemos. Antes eran dos espacios, uno era el Anahuacali y otro era el espacio ecológico y así lo vivíamos y así lo sentíamos y así lo transmitíamos. Hoy somos como uno mismo, es decir, gracias a la obra se integra en un solo espacio, la pirámide, los nuevos espacios y toda la naturaleza que rodea a la Anahuacali. A diferencia de la Olinca, esa ciudad imaginada por el doctor Atle, también para los artistes, la ciudad de Rivera ahora se palpa en sus muros de roca volcánica, en sus pasarelas flanqueadas por celosías, diseñadas por el arquitecto Mauricio Rocha, que filtran el paisaje natural endémico y cuyos edificios flotan, como él ha señalado, en un mar de lava. Un diálogo entre la pirámide de Diego y los nuevos espacios de Mauricio que van de la mano, que nos acompañan a lo largo de lo que hoy es el Anahuacali, lo que hace que Mauricio gane es este diálogo que se establece, este respeto a la obra de Diego, este no competir, pero sí compartir. Un universo habitó la mente del artista y parte de ese universo lo conocemos por su obra, que ocupa las paredes de diferentes museos, o que vemos en espacios públicos, como el estadio de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Pero esa ciudad utópica que pensó con el Museo Anahuacali también se ha extendido en el tiempo y hoy cobra nueva vida con esta ampliación. El Anahuacali vuelve a esa idea primigenia, a ese punto de partida de una especie de pedagogía expositiva y artística. Creo que Diego pensó esta ciudad de las artes, o más bien pensó al museo como un espacio de acción y como un museo vivo. Un museo que no solo está para mirar exposiciones, sino para relacionarte, para hablar a través de los distintos lenguajes del arte. Hay algo en donde él propone este diálogo entre distintas disciplinas desde hace mucho tiempo. En los años 30 se estaba hablando de la importancia del diálogo entre distintas disciplinas, básicamente hablando de interdisciplina. Lo que hoy puede ser visto como primordial, como uno de los temas que se manejan en el arte. Pero el centro de todo esto es la bodega que alojará las más de 60 mil piezas de arte prehispánico que coleccionó Rivera, beneficiado por la ausencia en aquel entonces de una legislación sobre la adquisición de piezas prehispánicas. Alrededor de esta plaza, pensaba Diego, soportales de techo plano al estilo prehispánico alojarían talleres de artesanos situados en los cuatro puntos cardinales, de acuerdo a las regiones del país. Y es esa la lógica la que sigue lo diseñado por Mauricio Rocha y su taller de arquitectura. Y entonces a partir de todas esas capas que superponen la obra y la vida de Diego, estamos proponiendo las actividades, ¿no? Empezamos a proponer que las disciplinas dialoguen y que la gente que se acerca desde el arte y desde una formación artística, pero que también pueda dialogar con gente que tal vez pueda empezar a relacionarse con el arte. Vamos a conocer ahora otra iniciativa interdisciplinaria que busca compartir los saberes de manera horizontal. Esto se encuentra en la colonia Santa María la Rivera, se llama Casa Gallina, y lo importante es que es un espacio para toda la familia, pero además desde este sitio se buscan vínculos con otros lugares similares. El trabajo en equipo y el apoyo comunitario son las bases en las que se centra Casa Gallina, proyecto transdisciplinario ubicado dentro de la colonia Santa María la Rivera en la Ciudad de México, el cual se enfoca en aprendizajes y acciones sobre cultura, comunidad y medio ambiente. Casa Gallina es un proyecto que empieza en el año 2014. Empezamos siendo la sede de Insight, fuimos la sexta versión de 2013 a 2018. Fuimos un proyecto que está muy vinculado con construir experiencias de intercambio de saberes entre vecinos. Nos interesa mucho el impacto que puede tener el que existe un espacio de encuentro para gente que comparte un mismo territorio. En el 2019 nos quedamos solamente como Casa Gallina y movemos nuestro perfil a trabajar temas mucho más insistentemente y de manera más contundente de medio ambiente. Empezamos también a hacer un trabajo de construcción de redes para generar alianzas con organizaciones, agentes y colaboradores que tengan vínculos con otros territorios. Nos interesa mucho la colonia Santa María la Rivera porque geográficamente tiene una característica que está anclada entre cuatro ejes, lo cual hace que se den dinámicas de ciudad pequeña en donde la gente se conoce, tiene negocios pequeños, el mercado es un núcleo muy importante. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de modelos sustentables de vida y de asociación grupal, a fin de compartir experiencias locales y fortalecer las redes de impacto. Todo a través del desarrollo de proyectos internos que van desde el hábitat sustentable, experiencias vecinales, territorios compartidos, la vida cotidiana y el rincón de la tierra, en el que también se busca acercar a los más pequeños del hogar a interesarse por este tipo de temas. Sí, nosotros entendemos este espacio como un espacio de intercambios, intercambios de saberes horizontales en donde no es que exista una cuestión jerarquizada, sino siempre tratamos de reconocer que todos tenemos cosas que compartir y así es como se construyen nuestros programas. Estamos convencidos de que tiene que ser un enfoque en donde se involucren a las personas, donde el día a día en su vida cotidiana puedan incorporar como estos saberes, entonces la parte educativa, los procesos pedagógicos, formales, no formales, como que son fundamentales para esto. Entonces, a lo largo del proyecto se han desarrollado muchos materiales, programas, activaciones educativas medioambientales. Y después de muchos años se diseñó este mueble con todos los contenidos que ya se habían desarrollado en Casa de Allena y que se siguen desarrollando, educativos, condensados en esta idea, que es una ludoteca móvil, que es el rincón de la tierra, es un mueble, pero que es móvil, con todos estos contenidos, que muchos son producidos, han sido producidos y conceptualizados, diseñados por Caja Gallina y muchos otros, son libros, materiales didácticos que tienen que ver con el mismo tema. Asimismo, Casa Gallina trabaja en construir y fortalecer redes de alianzas con colectivos, individuos, asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas con los que existen intereses compartidos, en el que a través de estos apoyos se han logrado desarrollar y publicar libros y se han compartido recursos, estrategias y metodologías. Nosotros al año sacamos dos libros, tenemos una programación constante de talleres, de encuentros, de intercambios. Por ejemplo, ahorita tengo presente que este año hicimos alrededor de 50 programas de talleres, algunos de ellos híbridos, algunos de ellos solamente digitales, dependiendo un poco también lo que la pandemia nos ha permitido. Pero en realidad, más que un número, pues a mí lo que me gustaría compartirles es que este es un proyecto que se va construyendo también a partir de la retroalimentación de con quienes colaboramos. Y en ese sentido, nosotros constantemente vamos haciendo experiencias, bueno, no, estrategias de retroalimentación, donde a partir de todas las experiencias vamos detectando cómo puede ir creciendo o no un proyecto. Y bien somos un equipo pequeño que lleva, digamos, el nodo del trabajo del día a día, se construye por distintas colaboraciones y alianzas, tanto con personas como con agentes como con organizaciones. Entonces, lo que hemos desarrollado siempre encuentra aliados desde científicos, científicos, ilustradores, artistas, investigadores, que están dispuestos a poner sus saberes a disposición de un proyecto por el bien común. Es momento de ir a una pausa. Al regresar, la pregunta que tenemos es si los estereotipos pueden ser combatidos a partir de ejercicios transdisciplinarios. Eso lo vamos a ver al regresar. Continuamos aquí en Semanario, en el Centro Nacional de las Artes y vamos a hablar de estereotipos. Seguramente, muchas de estas personas que nos están viendo se han dado cuenta e incluso padecido la idea de lo latino. Abajo del río Bravo, todos somos iguales, nos comportamos iguales y actuamos iguales. Por supuesto que no. Sin embargo, también eso ocurre con otros países y otras regiones. Por ejemplo, en México, ¿qué tanto sabemos de Medio Oriente? ¿Cuál es la diferencia entre un árabe o un musulmán o un otomano? Vamos a conocer ahora al Centro de Aproximaciones al Medio Oriente, Identidades y Conflictos Centro Moic. Sitúate frente a un mapa. Ubica la región de Medio Oriente. Ahora, visualízalo así, como Mashrek, que es el lugar donde sale el sol, y Magreb, el lugar donde se pone el sol. Es decir, empezando por Irán y cayendo el sol por Marruecos. Así es como la región mencionada al inicio es definida desde la perspectiva árabe. La información anterior me la ha proporcionado Silvia Saez, especialista en Medio Oriente y parte del equipo que funda el Centro de Aproximaciones al Medio Oriente, Identidades y Conflictos. ¿Qué es Centro Moic? Inicia como una forma de acercar a personas que no están, sobre todo en el ámbito académico, a temas relacionados con Medio Oriente. Y esto, en el contexto actual, donde conflictos como el israelí-palestino o el más reciente, el control de los talibán de Afganistán, si bien no lo hace urgente, sí es necesario. Frente a esto, precisamos de información no sesgada o generada desde el prejuicio occidental o eurocentrista, que nos permita conocer una región tan compleja y que, como Silvia señala en esta conversación, ha sido malinterpretada. Consideramos que es una zona que ha sido, pues en muchos aspectos, muy prejuiciada. Y esto es porque luego tenemos una saturación de información en medios. Y bueno, es luego difícil acomodar esta información. O sea, tantos conceptos, tantas etnias, tantos países. Entonces, bueno, la idea es que nosotros, en el equipo, desde nuestras distintas disciplinas, acercar por medio de la política, de la geografía, la historia, la literatura, acercar estos temas al público. Cuando se ha configurado la identidad del otro, esto es, tomando en cuenta que uno, la individualidad viene desde el uno europeo y más tarde desde el uno de Estados Unidos. Entonces, ese es el que registra al otro como el extraño, como al que hay que definir, delimitar y, bueno, como una técnica colonizante. Existe la idea de que el árabe, bueno, tiene ciertas características en su forma de hablar, de vestir, de que es, por ejemplo, el típico perjuicio de que el árabe es el terrorista. Y entonces, esto es lo que se reproduce en los medios, y no solo en los medios, por ejemplo, el documental Real Bad Arabs, lo que hace es mostrarte cómo Hollywood intensifica esta imagen, ¿no? O sea, esto en cuanto a retratos tanto ficticios, pero también en cuanto al retrato que se le da en medios de comunicación, en las noticias. Uno escucha la palabra talibán, por ejemplo, y se hace una generalización. Estas ideas que permanecen en los medios de comunicación no son algo que han surgido recientemente, son resultado de muchos años de reforzar una imagen negativa de lo que podría ser el oriental, el árabe, el otro. Y esto se debe a siglos de colonización, a siglos de querer colocar al otro como inferior o como alguien que es incluso el enemigo. Saez, junto a Sara Aschik y Joaquín Kirchner, como equipo, sitúan su mirada desde la realidad latinoamericana y suman también un planteamiento con perspectiva de género y una visión multidisciplinaria. Con la visión desde América Latina planteamos este concepto que es de los estudios postcoloniales, el sur global. ¿Por qué perspectiva de género? Si nuestro juicio de cómo vive una mujer en Marruecos, en Egipto, en Libia, en Siria, surge como decir, no, allá las mujeres viven de esta forma. Entonces, lo que estamos cayendo nosotros es en una forma de imponer nuestro aprendizaje previo de otras estructuras a lo que debería ser ahí, ¿no? Invisibilizando lo que en realidad ocurre y teniendo una visión reduccionista de todo lo que han vivido y de lo que también ellas identifican. ¿Cómo lograr que un tema tan complejo llegue al público? En ese sentido, lo que nos ha interesado mucho es buscar conceptos que sabemos que son comunes, que sean mezclados y confusos. Por ejemplo, el hecho de a veces decir árabe y musulmán y pensar que estos son sinónimos, cuando en realidad musulmán pertenece a una religión y árabe es parte de una lengua y una cultura. Centro Moic también en lo que está interesado es ir desarrollando poco a poco, por medio de entrevistas, de talleres, de colaboraciones, pues sí, una forma de darle un lugar a Medio Oriente, pues que afortunadamente cada vez más con las herramientas electrónicas se pueda ir dando desde países que aparentemente son tan lejanos como México, Argentina. Vamos a hacer una pausa aquí en Semanario N22. Al regresar continuaremos aquí en el Centro Nacional de las Artes hablando de transdisciplina con dos casos específicos. Una novela de Samantha Svevlin llevada al cine y Ampersand que utiliza sonidos autóctonos, algunos también tradicionales, y los vincula con la electrónica. Esto al volver. Continuamos aquí en Semanario N22. Estamos en el Centro Nacional de las Artes y les voy a contar un elemento que detona una historia. Amanda y su hija Nina salen de vacaciones y conocen a Carla y su hijo David y eso detona un punto de tensión muy fuerte. Esto es lo que cuenta la novela Distancia de rescate de la escritora Samantha Svevlin, quien también es la co-guionista de una versión cinematográfica. A continuación la escritora nos cuenta más detalles. La distancia de rescate es ese espacio de acción en el que una madre puede reaccionar para librar del peligro a su hijo y que ésta calcula constantemente. Un hilo que va de ombligo a ombligo, un hilo que en cualquier momento puede romperse. Buenos días. Carola, bienvenida. Tarde o temprano va a suceder algo malo y cuando eso pase, quiero tenerte cerca. Le decía su madre Amanda, una de las protagonistas de la novela de Samantha Svevlin, Distancia de rescate, que en 2014 fue publicada en México por la editorial Almadía y que este otoño puede verse en Netflix. ¿Cómo cambia la experiencia de escritura de la novela a la pantalla? Cambia porque la experiencia de la escritura literaria es una experiencia que sucede en muchísima soledad, y además creo que una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí cuando escribo ficción, es la distancia que uno tiene con el texto. O sea, es muy difícil leerse a sí mismo y entender dónde está parado el lector. Eso me parece como uno de los grandes desafíos en la escritura. Uno siempre está atrapado, en la idea de lo que uno quiso contar, ¿no? Y es muy difícil poner distancia a eso. Cuando Amanda y su hija Nina salen a vacacionar a una casa fuera de la ciudad y conocen a Carla, que en el filme es Carola, y a su hijo David, ese hilo estará en tensión constantemente. La atmósfera que la autora logra construir en la novela es llevada con agilidad a la pantalla al ser coguionada por la directora peruana Claudia Llosa y la propia Schweblin. Los personajes de la novela se resignifican en la interpretación de Dolores Fonsi, Carola y María Valverde, Amanda. Entonces, como lectora, empiezas a preguntarte quién definirá a quién a partir de ahora. ¿La novela, la película? ¿La película, la novela? Fue parte de mis miedos, ¿no? Sobre todo porque es una novela que es muy joven, o sea, tiene pocos años, ¿no? Y siempre que el cine cruza por una novela, sobre todo si la peli es exitosa, sí, ancla de alguna manera una lectura en particular de esa novela. Para mí misma, pensar ahora en Carola, por ejemplo, en que la novela es Carla. Para mí ahora es más Carola que Carla, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en la sensualidad y la fuerza y la energía de Dolores Fonsi. O sea, hay algo ahí raro que pasa, ¿no? Pero también creo que si la peli es buena y el libro es bueno, también tienen vidas paralelas, ¿no? También hay un montón de gente que sigue pasando por la novela sin pasar por la peli. Y en el mejor de los casos, se van a potenciar entre ellos. Lo que logran aquí, tanto la autora como la directora, es hacer el mismo recorrido emocional de la novela, pero en la pantalla. ¿No es tu hijo? Era mío. Cosa nada fácil. Ambas supieron cómo manejar el nivel de abstracción de lo escrito para trasladarlo a lo audiovisual. La literatura trabaja con un nivel de abstracción que el cine no soporta. O sea, la literatura trabaja con la cabeza del lector. Y por eso es tan preciosa, porque el material del lector es personal. El cine pierde eso, pero gana concreción. Uno de los grandes desafíos fue cómo contar lo incontable, lo innombrable, lo abstracto, lo que tiene que suceder en la cabeza del lector y no en pantalla. Yo creo que el gran desafío era tratar de hacer el mismo recorrido emocional, pero por circuitos distintos o por materiales distintos. Lo ves, pero no lo entiendes. Y ahora vamos con algo de música. Ampersand es un dueto que desde hace mucho tiempo ha experimentado con diferentes tipos de sonoridades. En su más reciente álbum, Seis Conejo, que está muy próximo a aparecer, fusionan ritmos, algo tradicionales, otros autóctonos, con la música electrónica. Vamos a escuchar. Ampersand es un dueto conformado por Sinducano y Kevin García. En 2011 presentaron su primer disco con el título Flor de Viznaga. En 2014 vino Autorreverse. Ahora están por dar a conocer su tercer álbum con el nombre de Seis Conejo. Debido a la imposibilidad de dar conciertos durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el duedo tapatío decidió, en lugar de lanzar un disco nuevo, presentar cuatro sencillos entre 2020 y 2021 con material que integrará a Seis Conejo. Disco de próxima presentación. Nosotros estábamos ya muy avanzados en una tercera producción de estudio, que es un álbum que se llama Seis Conejo, en el cual nos volcamos de lleno a la poesía musicalizada, a la poesía vuelta a canción, y nos volcamos también de lleno en la electrónica. Y bueno, es un disco que hemos venido trabajando ya en los últimos años y que estábamos ya como muy motivados a terminarlo y publicarlo todo cuando se vino esto de la pandemia. Ya se lanzaron cuatro adelantos y en este disco retomamos pues músicas tradicionales latinoamericanas, como el huayno, como el huayno, el danzón. Bueno, tenemos un sonjarocho. El canto cardenche. El canto cardenche. Estamos ahí, hay una fusión entre canto cardenche y baguala que ya quedó ahí. Y este, digo, por la naturaleza también del tipo de canto de la baguala. Este, también hay, bueno, hay afrobeat, que es un ritmo no nada más de América, pero que, bueno, que también aquí en América hay mucha presencia afrocaribeña. Entonces, es otro de los géneros que estará ahí en el disco. Entre los temas que integrarán Seis Conejo y que han sido lanzados como sencillos están Báquine, Mujer Espíritu, Tonati y Volver. Hemos tenido la posibilidad también de trabajar a distancia con artistas como Pedro Canale, el director y creador del proyecto Chancha Vía Circuito, con el que trabajamos un tema, él desde Buenos Aires y nosotros aquí en México y una colaboración también en Guadalajara y mucho a través de videollamadas y todo esto. Así que creo que de alguna manera hemos sabido sortear esto de la pandemia. Para los temas de Seis Conejo, Ampersan ha tenido algunas colaboraciones con agrupaciones y músicos como Neoplen, Las Jerónimo o Juan Pablo Villa, quien estuvo en la producción del tema con Cardenche, canto tradicional de la región de La Laguna en Coahuila y Durango, en el que Villa se ha involucrado en los últimos años. En este disco es una celebración de todas esas músicas por las cuales vamos pasando en nuestros intereses y una convivencia también, una celebración de esta multiculturalidad que tenemos en todo nuestro continente. Nosotros luego decimos, porque hay quien menciona que si nosotros rescatamos música tradicional, nosotros pensamos que más bien la música tradicional nos ha rescatado a nosotros, de no ser uno más del montón, de no ser una música simplemente alienada y capitalista a la que pudimos haber pertenecido. Y creo que la música tradicional nos ha dado esa valentía o esa fuerza, digamos, de poder decir, bueno, voy a hacer rock o voy a hacer electrónica, pero con un rasgo identitario muy marcado, creo yo, y del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Seis Conejos será presentado por Ampersand antes de que acabe este año. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 y es un guiño en este mundo de hiperespecializaciones a que el conocimiento siempre ha sido transversal y es confrontar diferentes visiones del mundo. Agradecemos al Centro Nacional de las Artes el apoyo para haber hecho este programa en sus instalaciones y también un abrazo a Claudia Ruiz Capdevil, nuestra productora en Semanario N22. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!